Causa, somos causa de esa realidad, les vuelvo a repetir papás, la mesa sigue siendo mesa y la silla sigue siendo, vamos a meter la silla de arriba de la mesa, mal, entonces no nos estemos haciendo tontos y nos estemos haciendo tambos, ustedes son mesa y la mesa sigue siendo mesa y la silla va a seguir siendo, no, y una mesa en el corredor de la casa, todas las sillas están a su alrededor, la sensación es que hagamos en la silla, pero siempre va a estar aquí, de sus hijos, por eso el sábado 27 dice, en torno a cual está así es que en los hijos, como alrededor de la pez, esa es la esperanza, el sueño del Señor Jesús, y ojalá que cada uno de nosotros, ustedes hermanos y sus mirados, en este texto tan hermoso que acabamos de escuchar, santuado que va a ser tan glorioso, en el conocimiento de la verdad, si no fuera por estos papás tan religiosos, sobre todo los varones, como muestra que vamos aquí, vamos a pensar en el corredorio de la casa, que como saben los tílios, nomás no mirar, nomás no llorar, pero no, no, este, no se tiene que ir adelante, porque al rato ustedes van a cosechar una promesa, van a cosechar una promesa, van a cosechar una promesa, entonces vamos a decirle al Señor, a San Juan, el patrón de ustedes, que sea el Cristo, perdón, el Espíritu se ha anunciado, los profetas pudieron esta realidad, de buscar, de predicar, no a ellos mismos, años, y salcó a la mujer de la excepción, a la Lucas del Cristo, y nuestro Byrne González, Henry Juan Juan lo dice, por eso que este cosalco dice, la mecha prescriberá, y así porjenos del himno, los alamos, hemos querido desaf interessante, porque es la fuerza de dios, que no se le hará posible estabilidad un día pregúntenle al Padre si ya le harán tratado nada si, como sacerdotes a veces cuando ustedes se comportan con el recorrido, que llevan bien a veces se encuentran en el siguiente se comportan se va a borrar ya, porque a veces también nosotros entramos en crisis y ya prometo que ya queremos contar nada que a veces llegan voces porque no todos ustedes son malos, proveerán todos ser buenos y gracias a ustedes que les hebran de allí a veces si no les confieso que Dios se le va a ir de nuestros hermanos, que ustedes de la propia fe, que no hay causa pero cuando tenéis que Padre ya están los todos en el Padre de Dios vamos a recorrer y hablar porque ustedes son la vitalidad también de nosotros cuando ustedes se comportan conmigo, serios, estarán en el primer hogar también ustedes son esos seres que reactivan nuestra espiritualidad son los hijos pero en calidad son todos pero en la naturaleza que ese camino de esperanza va a ir luchando y no vean a la iglesia no vean a la iglesia de Jesucristo con mera utilidad cuando yo llegué a esa oportunidad hace nueve años pues claro que una cosa encontré y el de César es una política sea no sea la iglesia de Jesucristo para sus negocios turbios, para sus cosas turbias sean realmente sagreos de la gracia santificante de Dios en medio de sus hermanos no busquen a la iglesia para ser margullerías no busquen a la iglesia para ser cabellos o conductos de maldad sino esta palabra la voz que clama en el cielo usted desea esperar que salga a la iglesia que salga a la iglesia sea un gusto de alta oscuridad como no con la iglesia y con el suave sino con sus ejemplos con sus buenas palabras con su amabilidad que salga a la iglesia que salga a la iglesia Regania que salga a la iglesia justa y que salga a la iglesia en el cielo cruzándola la fecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para mostrar caminos y muertos y su reino no tendrá bien. Creo que es mi santo, Señor, que la voz de Dios, que posee el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria y el que abro con los propietas. Creo en la Iglesia que es una santa, atómica y apostolía. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con su humilde mente a Dios Padre, que ha manifestado su misericordia para con el mundo enviando a San Juan Mautista como precursor de Jesucristo y pidámosle por todos los hombres diciendo ¿A quién es, Señor, los deseos de tu pueblo? ¿A quién es, Señor, los deseos de tu pueblo? Para quienes mereces realizados por el pecado, que encuentren en su camino una voz que los añade a la conversión, producto del Señor. ¿A quién es, Señor, los deseos de tu pueblo? Para nosotros llegamos a Cristo con la misma fidelidad, porque Juan, el profesor de Dios, producto del Señor. ¿A quién es, Señor, los deseos de tu pueblo? Pidamos, hermanos, al Señor por los mayodomos, por Cupertino Ruiz, Maldonado, por Anita Sánchez Morales, por las niñas Miri Vega Ruiz, Ruy Vega Ruiz y la familia de la Ruiz para que el Señor les bendiga, les proteja y les sirve de todas las ciudades, por ellos. Pidamos al Señor por todas y cada una de las comunidades de nuestra parroquia. En este día que celebramos al pastor de la parroquia San Juan Bautista, para que nos ayude a presentar la unidad y a fomentar la fraternidad entre nosotros, oremos. ¿A quién es, Señor, los deseos de tu pueblo? Pidamos también al Señor por nuestros hermanos peregrinos, por nuestros hermanos de la Rueca, por nuestros oyentes de otros lugares, a acompañarnos a esta celebración, para que el Señor les proteja siempre de todos lados de su camino, y la recompensa del cierto por uno de los que hoy nos compasen por ellos. ¡A quién es, Señor, los deseos de tu pueblo! Por el tercer Señor de San Juan Bautista, conceden todo lo que confíen y ha venido. Por lo que es Cristo nuestro, Señor. Amén. Pueden sentarse. Si hay alguna ofrenda, lo voy a pasar a este momento. Amén. 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 Padre Dios es nuestro vino y nuestra paz Una oración de amor con diérselo que no es tu sangre Es rico que existo por esta salvación Es nuestro fecha Señor Es la vida, Padre Dios es nuestro vino y nuestra paz Una oración de amor con diérselo que no es tu sangre Es rico que existo por esta salvación Como la uva es tu sangre en el alcalde Y como el frío se escondido para el paz Como la vida que a diario se nos da Como la uva titulada en el alcalde Y como el frío se escondido para el paz Como la uva titulada en el alcalde Como la vida que a diario se nos da Y como el frío se escondido para el paz Y como el frío se escondido para el paz Y como el frío se escondido para el paz Y como el frío se escondido para el paz Y como el frío se escondido para el paz Y como el frío se escondido para el paz Amén. 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 ¡Gracias! 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 Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora del hijo y de su admirada en su construcción y ascensión al cielo, mientras esperamos su mérida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio igualizado. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce a la víctima por tuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu iglesia y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda de la mente para que docemos de tu edad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo santo ser los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por tuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación del mundo entero. Conviene la fe y la caridad de tu iglesia que vive en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Cristo, Miguel Ángel, al orden Cristo para los presbíteros y diálogos, y a todos los debidos por ti, a aquel de los deseos y súplicas de esta familia que hagas con la gran presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos deshidratados por el mundo, a nuestros hermanos de juntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibiéndose en tu reino, donde esperamos los ángulos juntos de la vida eterna y gloria. Por Cristo, Señor, pues, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y él, a Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que te bendiga a nosotros tu reino, que te bendiga a nosotros tu reino, que te bendiga a tu voluntad, en la tierra y todo en el cielo. Vamos, hoy, nuestro grande cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, en la luz, por tu misericordia, hagamos siempre libres de pecar, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa herida de nuestro salvador Jesucristo. Con el Espíritu, con huecos de Dios, intercambio ahora un signo de comunión. Gracias el pecado, de piedad, de piedad, de piedad, de piedad. De piedad, de piedad, de piedad.